Esto es un poco de todo Nile Red hizo un experimento con plasma en algunos de sus vasos de precipitado y después de un tiempo se dio cuenta que se empezaron a romper por sí solos Así que para no arriesgarse a que se le rompieran mientras hacía un experimento los tuvo que romper todos Esta jirafa recién nacida está intentando dar sus primeros pasos Este es un tutorial del canal Cocktail Chemistry enseñándonos cómo hacer cápsulas comestibles con bebidas adentro Este pequeño pueblo en Suiza se ve como sacado de un cuento de hadas Iron Gordon crea todo tipo de videos de arte y en este caso está creando una sorprendente obra de arte en un casco de moto Esta extraña combinación de beatbox con este instrumento llamado Rampast suena sorprendentemente bien Construcción Coatzes Un saludo También podemos hacerlo con esta rechave Un saludo 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 Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.